Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo tener un boost de FPS y mejorar obviamente el rendimiento de tu PC Así es que sin más, quédense, pero antes de les quise si no se han inscrito, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita y pues ya sin más los dejo con el video Para empezar lo primero que vamos a hacer es obviamente ir al link de la descripción donde ahí les voy a dejar para todos ustedes el link directamente de cómo descargar esta carpeta Que básicamente pues solamente te va a mandar a un apartado donde tú lo descargas y ya está sin ningún tipo de anuncio ni nada raro Simplemente ustedes lo van a descargar y una vez descargado vamos a abrirlo Una vez abierto vamos a ver que tenemos varias cosas aquí, tenemos tres carpetas las cuales boost de rendimiento, apartado para juegos y prioridad de configuración Ahorita les voy a explicar para qué funciona cada una pero antes y primero que nada es algo que siempre les pido a cada uno de ustedes Ya que pues la verdad si es algo que deben de tener siempre, siempre, siempre que hagan cualquier configuración Es un punto de restauración, esto para en caso de que pase cualquier cosa o que ustedes pues sientan que se sienta de manera diferente O un poco mala la configuración o la optimización de cierta manera o de cierto aspecto Pues bien ustedes puedan cambiarlo y regresarlo a tal cual su punto actual antes de comenzar Así es que para esto vamos a darle doble clic y una vez ustedes aquí bastará simplemente con darle aquí donde dice crear Poner cualquier nombre que ustedes quieran para crear un punto de restauración Que debe ser un nombre con el cual si lo puedan identificar Luego le dan aquí donde dice crear otra vez y ya estaría, se crea su punto de restauración Y bien, ahora si para comenzar y continuar con todo esto que cabe recalcar que si ayer yo les subí un video Que si no lo han visto véanlo por aquí les va a aparecer por arriba En el cual es un video que les muestro como literal una carpeta de optimización Esto por así decirlo podría ser el complemento tal cual de la carpeta Ya que pues aquí me meto un poquito más directamente a los juegos Ya que estoy hablando un poco más de FPS Así es de que si no lo has visto corre a verlo y después ven a ver este y ya vas a tener la configuración completa Para comenzar lo único que vamos a hacer es dirigirnos primero a esta carpeta la cual se llama Boost de Rendimiento Y una vez aquí veremos que tenemos todos estos apartados que son entradas del registro Que son directamente apartados que vamos a tener de las configuraciones de Windows Que son un poquito ya más internas que no son directamente de la configuración tal cual que nos aparece a nosotros meternos en Windows Sino que es una configuración un poquito más interna, más específica Que hace que pues de cierta manera pues nos mejore mucho más el rendimiento Que hacerlo simplemente desde el apartado de configuraciones Primero y antes que nada tenemos este apartado el cual se llama Bajar Latencia de PC Que es básicamente un apartado con el cual nos va a disminuir toda la latencia que tengamos dentro de nuestra PC Y va a obtener el mínimo porcentaje de esta misma Esto para que de cierta manera a la hora en la que nosotros estemos jugando o haciendo cualquier cosa Pues tengamos la mejor respuesta de todos nuestros periféricos que tengamos conectadas a la PC Y que pues nos dé una mejor sensación a la hora de estar jugando o haciendo básicamente cualquier cosa Para esto simplemente ustedes deben de darle doble clic Luego le deben de dar así y luego aceptar y ya estaría Una vez ustedes hecho esto ya no tendrían que hacer nada más Porque ya se habría cambiado este apartado de configuración Después tenemos configuraciones de rendimiento gráfico En donde en aquí no importará si tú tienes CPU o GPU Que básicamente para los que no sepan cuáles son estas siglas o qué significan Si tú utilizas tu CPU que sería tu procesador para tener los gráficos Que son gráficos integrados lo puedes utilizar como si tú tienes una tarjeta gráfica dedicada Con la cual ustedes pues hagan el procesamiento gráfico de su PC Así de que esto simplemente les va a otorgar configuraciones y apartados Con los cuales van a mejorar mucho su rendimiento Porque yo sé que en el anterior video muchos me pidieron que les diera directamente configuraciones para CPU Porque muchos en el CPU tienen las configuraciones gráficas Así de que pues este les va a mejorar muchísimo este rendimiento Cambiando configuraciones con las cuales ustedes pueden enfocar Y centralizar un poco más su rendimiento gráfico para otorgarles mejor rendimiento Después de esto tenemos deshabilitar modo hibernación En el cual vamos a deshabilitar todo este modo Con el cual si ustedes por ejemplo están jugando y se van y regresan Van a ver que su PC o cualquier pantalla que tengan o demás Se va a poner en negro o se va a simplemente deshabilitar la PC Esto aunque no lo crean consume recursos ya que la PC está todo el rato pendiente A si haces algún movimiento, si no lo haces, si lo dejas de hacer En cuanto tiempo lo dejas de hacer Y esto está consumiéndote recursos Si tú quieres una boost de FPS el cual sea muy extremo El cual sea directamente que otorgues literal el máximo rendimiento posible Pues este es un apartado con el cual si debes de contar para todo esto Después tenemos el DNS Que básicamente si no viste el video anterior Pues ahí hablamos mucho del DNS y de nuestros rendimientos y configuración De nuestro internet Así es que básicamente sería un complemento del video anterior Para mejorarnos la estabilidad que tenemos en la conexión directa del DNS Después tenemos mantener baja la latencia Que básicamente sería un complemento de este primero apartado Que ya pusimos anteriormente Ya que al nosotros bajarla directamente vamos a tener por así decirlo Unas configuraciones con las cuales nos va a disminuir la latencia Pero esto no quiere decir que no nos vaya a poder dar picos O que vayamos a tener en algún momento algún cierto problemita O algún cierto por así decirlo Como apartado con el cual nosotros digamos Oye en este momento yo siento que hay más latencia que en otros Pues bien si estos picos de latencia los vamos a eliminar Vamos a quitar todo esto con esta configuración La cual es mantener baja la latencia Con la cual ya no vamos a tener que preocuparnos con nada de esto Y básicamente sería la complementación como les dije anteriormente Para tener un cero de latencia Y que pues siempre tengamos el mejor apartado Que cabe recalcar que en caso de que ya no lo sientas o cualquier cosa Puede ser modificado por apartados con los cuales Tú puedas ir descargando durante el tiempo Como pueden ser aplicaciones y demás Que se meten directamente en estos procesos Y que hace que tú las cambies de cierta manera Cosa que pues no está del todo bien Y pues ustedes en caso de que sientan que ya tienen más latencia O cualquier cosa así Que básicamente se siente que el mouse o cualquier cosa que utilicen Se siente un poquito más lento O que se siente que responde más tarde Pues estos apartados los van a tener que estar poniendo regularmente Cada vez que hagan cambios O que lo sientan de esta manera Después por último tenemos la mejorar configuración de internet Que básicamente sería un complemento con el video anterior Junto con el DNS Donde vamos a mejorar toda nuestra configuración de internet Y vamos a eliminar el caché de estos apartados Que tenemos directamente gráficos Y vamos a tener una priorización más interna Dentro de nuestra PC Para mejorar obviamente la conexión de este mismo De esta manera nosotros vamos a mejorar mucho este mismo internet Y vamos a hacer que nos vaya un poquito mejor Que pues puede ser que igual saquemos un poquito de menos ping A la hora en la que nosotros estemos jugando Y puede ser que incluso a la hora en la que nosotros estemos recepcionando Ciertos apartados directamente de nuestro router Nos haga que se vea como que tenemos más megabytes Que ojo no les estoy diciendo que esto les va a aumentar de megabytes Y van a tener mejores megabytes Porque eso no depende de una configuración Sino depende directamente de su servidor Y básicamente de su empresa de internet Pero yo les estoy diciendo que va a obtener un poquito de mejor retención Y va a pues por así decirlo recibirlo un poquito mejor De mejor manera Más estable Y más como rapidez A la hora de pues ustedes estar gestionando todo este apartado Después tenemos el apartado de juegos En donde en el apartado de juegos es muy importante Que ustedes pues se dirijan exactamente a este apartado En caso de que obviamente lo utilicen para jugar Debido a que si nos metemos Veremos que tenemos estos apartados Que si, lo siento Si nada más les puse para Fortnite Que es a lo que yo me centro principalmente Si son suscriptores de años Saben que yo me centro un poquito más en Fortnite Pero bien Aquí tenemos estos apartados En donde vamos a eliminar el input delay del mouse Que pues aunado con la configuración Que les dije anteriormente en la otra carpeta Esto va a ser para directamente dirigirnos A lo que más nos importa En caso de los juegos Que sería el mouse Esto para que de cierta manera Tengamos mejor respuesta Y que nos vaya más fluido todo Que nosotros lo sintamos realmente Muchísimo más fluido Y que de cierta manera pues mejore Esta nuestra precisión Y pues de cierta manera Nuestra jugabilidad A la hora en la que nosotros pues estemos jugando O haciendo básicamente cualquier cosa Porque esto no tan solo sirve para los juegos Sino que sirve para pues En general el uso cotidiano de su PC Para esto obviamente También debemos darle doble clic Si y lo va a aceptar Y ya estaría Me voy a brincar esta Que esta se los voy a decir hasta el último Y vamos directamente A programaciones de juego de rendimiento Aquí en este apartado Es muy muy importante Que pongan atención Ya que aquí básicamente En este apartado Lo que vamos a hacer Es vamos a programar En si nuestra PC Para que se mejore muchísimo El rendimiento en los juegos Por eso les dije anteriormente Que es muy importante Que si ustedes juegan Pues utilicen estos apartados Debido a que Con esta configuración Vamos a poder nosotros Mejorar el rendimiento Dentro de todos los juegos Que nosotros tengamos Debido a que A la hora en la que nosotros Lo estemos utilizando O lo estemos poniendo Va a cambiar configuración En las cuales tenemos Directamente nuestra PC Para que se centren En la hora en la que nosotros Estemos jugando Por ejemplo Va a poner configuraciones Como podrían ser Configuraciones directas Al CPU O nuestro GPU En caso de tenerla Para que de cierta manera Pues nos centre Y nos de un poquito De más atención Por así decirlo Que nos de prioridad A la hora en la que Nosotros abramos cualquier juego Y que de cierta manera Esto haya Que nos vaya Un mucho mejor A la hora en la que Nosotros estemos jugando Esto incluso Lo vamos a notar Ya sea que vamos a notarlo Un poquito más fluido Con un poquito más de FPS O de cierta manera Pues con muchos Pero muchos Rendimientos A la hora en la que Nosotros estemos jugando Y si Aquí les hago un apartado Yo sé que muchos Me han dicho en los comentarios Oye yo tengo una PC Con tales características Me gustaría tener esto Tengo ciertos problemas He hecho cosas Con las cuales Pues tal vez No sé Siento que me va Un poquito peor O un poquito mejor Este apartado Es un apartado Con el cual Les puede beneficiar Muchísimo A cada uno de ustedes Yo sé que ustedes Me piden que me centre Directamente en un juego Pero realmente No puedo hacerlo De esa manera Les hago un poquito Ya más general Incluso Si ustedes Siguen teniendo problemas De eso Me pueden contactar Directamente Por cualquiera De mis redes sociales Que yo ahí Les voy a tratar De ayudar A cada uno de ustedes Si no les contesto rápido Una disculpa Son muchos Y una vez quitado Este apartado Que ya sería Como este inciso Vamos directamente Al apartado De Steam Que en este Steam Vamos a tener Todos los juegos Que sean directamente De Steam Un boost De FPS Con el cual Vamos a tener Un poquito De más prioridad Y nos va a surgir Mejor el rendimiento En este mismo Ojo Si tú no eres Una persona Con la cual Juega con juegos De Steam Pues no lo utilices No es algo Que te va a servir Pero en caso De que tú Si lo hagas Que tu principal Plataforma de juegos Sea Steam Pues sí Utilízalo Porque créeme Que te va a ayudar Y te va a beneficiar De una manera Que va a ser increíble Y ya bien Por último Tenemos el archivo De Fortnite Delay Este lo dejé Hasta el último Porque básicamente Ya se centra En un juego En específico Que sería el Fortnite Y que es un juego Con el cual Con el cual Pues muchos Muchos de ustedes Lo han jugado Yo lo he jugado Y muchos de ustedes Lo juegan Este apartado Es un apartado Con el cual Vamos a mejorar Muchísimo Por si El delay Dentro de estos juegos Debido a que Pues nos va a dar Una configuración Interna Para este juego Directamente Con el cual Va a hacer Que de cierta manera Pues no tengamos Menos delay En ningún apartado Por ejemplo Si nosotros estamos jugando No vamos a tener Tanto delay En la pantalla Como tampoco Vamos a tener Tanto delay En nuestros componentes Como tampoco En el tema Del audio Y va a ser Básicamente Una maravilla Que si bien Es algo que bien Lo pueden notar Mucho O no lo pueden notar Tanto Dependiendo de la configuración Que ustedes hayan tenido Anteriormente Depende de todo Si realmente Estaba configurado O no estaba configurado Y demás Pero es un archivo Que créanme Que les beneficia muchísimo Para abrir Este archivo Y que se ejecute Le deben dar clic derecho Ejecutar como administrador Y una vez Desaparezca Ese como Barpadeo Directamente Del CMD Ya estaría Se habrían colocado Todas y cada una De las configuraciones Y ya Ustedes podrían Incluso probarlo Y bien Por último Tenemos la prioridad De configuración Que este es un apartado Un poquito más específico Que lo dejé hasta el último Debido a que es un apartado El cual si Ocupa un poquito De explicación Directa Porque es algo Pues un poquito Especial Vamos a darle doble clic Y vamos a entrar Y veremos que tenemos Exactamente esto Aquí Directamente Lo que nosotros Vamos a cambiar Es básicamente El apartado de prioridad Que nosotros tenemos Dentro de nuestro CPU Que esto básicamente Es un apartado Que si bien Ya se los enseñé Cómo hacerlo manualmente Hace unos cuantos videos Es un apartado Con el cual Si ustedes Seleccionan Cualquiera de estos apartados Pues bien Ahí les aparece Lo que les va a otorgar Es un apartado Con el cual Directamente Ustedes deciden Qué es lo que quieren tener Qué es lo que quieren priorizar Y cómo lo quieren tener Como un poquito Por así decirlo De una forma mejor Aquí Nosotros vamos a ver Que tenemos En el número 16 Una fluidez mayor En el número 25 Un balance De fluidez Y delay Y un apartado Del 28 Con menos delay El 26 Es un default De programas Que es básicamente Lo que básicamente Siempre tienen todos A la hora en la que Ustedes configuran Su Windows Y que lo tienen Pues directamente De fábrica Donde pues Ya no necesitan Cambiar nada Ni nada Pues así se queda Tal cual En caso de que Ustedes sientan Que les vaya mal Alguna de estas configuraciones Ustedes pueden regresar Al número default Y ya estaría Tendrían tal cual Como lo tenían anteriormente Pero aquí Con el Priority Control Que es básicamente El apartado de prioridad Que vamos a tener Directo en nuestro CPU Vamos a otorgar Una mayor fluidez Un balance O menos input delay Esto ya se los dejo A consideración De cada uno Lo que quieren tener Esto también va a depender Directamente No tanto de lo que quieran Sino de lo que Su PC necesita Ya que Si ustedes seleccionan Por así decirlo Menor fluidez Y a la hora En la que ustedes Van a jugar O hacer cualquier cosa Pues sienten Que les va un poquito peor Quiere decir que su PC No está configurada Para otorgarte eso Sino que debe estar Configurada para otorgarte De otras maneras Pues otros apartados específicos Aquí tú simplemente Debes ir probando Calando Y pues debes de priorizar Directamente Lo que a ti te guste O lo que tú sientas Que realmente Pues les puede faltar Un poquito más A tu PC Incluso si tú lo quieres Dejar como pues Algo intermedio Que es básicamente Lo que yo recomiendo Siempre Es dejarlo en un tal balance Para que de cierta manera Pues ustedes tengan Un poco de ambos Y que pues de cierta manera Pues no carezcan De ninguno Pero en caso de que tú digas Oye yo quiero tener Una mayor fluidez Que sea todo más nítido Más hermoso Y que pues yo pueda Estar haciendo cualquier cosa Pues puedes utilizarlo Como también puedes utilizarlo El tener menor delay O pues simplemente Como les dije Dejarlo en balance O dejarlo en default Y bien espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así ya saben Compártelo Suscríbete Deja tu like Activa la campanita Si tienes alguna duda O cualquier cosa Déjamelo por aquí Por abajo en los comentarios Yo lo estaré respondiendo Y sin más Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Adiós It's the dream Oh 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 Gracias por ver el video.